Arrancamos con Andrés Ponce que marcó doblete con el Acron, su equipo perdió 5 por 3 en un partido amistoso. Y por España hubo duelo de venezolanos, el Girona de Yangel Herrera ante la Real Sociedad de John Aramburu. Yangel jugó 90 minutos y le anularon un gol insólito, y Aramburu disputó desde el minuto 2 todo el partido por la lesión de Odriozola. Delvin Alfonso fue titular con el Millonarios que perdió ante Deportes Tolima 2 por 0 en la primera de Colombia. Y seguimos en Colombia porque la América de Cali de Joel Graterol ganó 1 por 0 a Patriotas. El equipo de Farias ya acumula 6 puntos en la presente temporada. Y saludan al máximo goleador del torneo mexicano, Salomón Rondon jugó 80 minutos, marcó gol y dio asistencia en la victoria del Pachuca 3 por 2. Darwin Machís volvió nuevamente a las convocatorias del Cádiz, su equipo empató 0 por 0, el venezolano no vio acción. Y no nos olvidamos de Jeffrey Suárez, quien fue titular y marcó dos goles en la victoria de su equipo en la segunda división de Tailandia. Romulo Otero jugó todo el encuentro y Tomás Rincón ingresó al 84 en la victoria del Santos 2 por 0 en el Campeonato Paulista. Y el supercampeón de Brasil es el Sao Paulo de Nahuel Ferraresi. El venezolano no vio acción, el partido culminó 0-0 y se definió por tanda de penales. Kervin Tuti Andrade sigue disputando partidos con el Fortaleza. Esta vez el venezolano ingresó al inicio del segundo tiempo y su equipo ganó 2 por 1. Y así queda la tabla de posiciones de la Liga Futbet tras la primera jornada de nuestro fútbol. Y esto es todo por hoy gente Vinotinto, si te gustó dale like y suscríbete para no perderte ninguna novedad Vinotinto.